Código Orgánico General de Procesos ¿Cómo opere el abandono de causas según el Código Orgánico General de Procesos? La segunda disposición final del Código Orgánico General de Procesos señala que entraron en vigencia desde su publicación el 22 de mayo del año 2015 algunas normas, entre ellas, aquellas relativas a los periodos de abandono. El nuevo periodo de abandono ya no es de 18 meses como lo indicaba la Reforma del Código Orgánico de la Función Judicial sino es de 80 días término, es decir, 80 días hábiles. Esta norma, que es mucho más protectora para las partes litigantes ya no señala la simple inactividad o inacción del proceso sino que debe realizarse una cesación o renuncia de la tramitación de la causa. Esto quiere decir que si no está pendiente de actuación de las partes procesales no podrá declararse el abandono. Por ejemplo, si el juicio está en estado de editar sentencia no podrá declararse el abandono porque las partes no tienen dentro de su competencia el poder denunciar a esa actividad. Asimismo, el cómputo de los 80 días se realizará desde el día siguiente de la notificación de la última providencia recaída en actividad útil. Debe destacarse que esta calificación de utilidad no se refiere al petitorio del abogado sino a la actuación judicial que ha sido notificada. Por ejemplo, el conferir unas copias certificadas no se refiere a una actividad útil y por lo tanto no interrumpiría el cómputo de los días de abandono. Artículo 249 Efectos del abandono A partir de mayo del 2016 entrará en vigencia el artículo 249 y por lo tanto, al declararse el abandono no podrá presentarse nuevamente una demanda por el mismo hecho contra la misma persona existiendo excepciones expresas en el mismo código al tratarse de procesos o litigios en los que están inmersos derechos de niños, niñas o adolescentes o de derechos irrenunciables como los derechos del trabajador o el Estado civil. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.